¿Qué vas a decir? Sí le voy a decir. Porque si no, le voy a tener que decir yo. ¿Qué te pasó, Delfi? ¿Acá? No sé, ahora ellos me hacen una reacción. Me re lastigo. Ay, pero es tan lindo. Después, mañana lo pienso hacer más. ¿Por qué? Porque no me quieren. ¿Cómo es eso que matas cotorras? Soy insoportable. Me quiero aniclar. ¿En cuántas mataste hoy? Están llegando. Se le llevan una vuelta y después las hajas. Porque ella es Super Ranger. Con unas patitas todas. Qué exagerada que sos. ¡José, perdí el anillo! Sí. Te pasa, reserva, men tú estás la pregunta. No le invitas nada. Se me disparás. No le gusta nada. Se me disparás, apuntá bien, acá. Y dispará. Pensé que no te ibas a animar.